Chocolates, cosas típicas Hay alias de avena, muesli, sobres, cereales decentes o no decentes Esos son decentes, esos no son decentes Muesli, avena, bueno, como allí más o menos alguna aunque más variedad de bien Esto que es muy típico, las napolitanas estas, como el barquillo Y ahí tenemos a Miriam, mirando las tortillas de arroz Y bueno, también están estas panas y estas de España Están mal con las mermeladas y las napolitanas típicas que son de aquí Como pueden entender, este es el pan más integral que hay aquí Igual que este que es Walmet Que viendo la fibra y el azúcar de la tabla nutricional Son las que creo que el mejor aporte nos pueden dar de integral y de nutrientes de fibra Tenemos toda, 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 toda la verdura La madera con plástico, algunas en plástico No creo que el te manejo, pero eso creo que hay mucha variedad con cajas de madera De madera, yo creo que son de cercanía, supongo Nos en España, estos son de 95, 85 y 90% de carne Con los salchichones típicos de Durano, hasta el jamón de Durano Salchichón, chorizo Y lo bueno es que lo destacan bastante, tanto por ciento de carne Que me parece bastante, bueno, buena opción O que luego llega maltodestina, ya, glucosa y mierdas Jamoncitos Congelados de ternera 20.000 quesos o sí Aquí la grasa, mantequilla, queso y todo Vuela, pero vuela, muchas de las típicas de también de allí Esquil, un esquil de fresa de 3,6 gramos Bastante variedad de quesos también hay bastante Chorizos Yogures Este esquil de encontro a Miriam, me han enseñado Natural Los ingredientes Ingredientes Vamos a entender que son Cultivo microbiano, ¿no? Esta arte es microbiano Microbios Y la leche, supongo que ahí pone leche desnatada, leche entera Pero mira la cantidad también de yogures Es decir, hay muchísima cantidad Y estos de fresa también están bastante bien Los high protein 4, ¿cuánto de proteína? 12 y 3 de azúcar Muy bien Y estos, esos de ahí Los de encima de protein 4, esos son Estos también tienen mucho gramos de proteína Y 40 gramos de proteína Dice Miriam La parte vegana no se encuentra mucho, la verdad Y luego sí que hay huevos Y hay helados Lo típico Cacahuetes El kilo por lo menos También hay ahí Y también hay frutos secos como los de Lidl, no se no hay ningún problema Hay infusiones Y de todo Hay 200.000 tipos de leche y de marterillas Hay un montón de pasteles Que sí tienen como Un plan Como Producción nacional Porque es probata Pero tienen un montón Y luego aquí italianos Hay un montón de variedad Y luego las leches y kéfits Es una separación De los que no sé que hay Fusiones En macetes de oliva Aparte lo típico es en bayocertas De Lidl Y bueno Aquí tenemos jabones Champús Caléndolas Cremas de mano Todo Todo Y todo es vegano Y agricultura Ecológica Están bien tratados Por Lidl no lo tenemos Que es estas pipas Ni de esos papaguetes Pipas de El girasol también Bueno Están saladas Sí Están saladas Están saladas Aquí también hay mucha cantidad Con acardos raros Con acardos sí que cacahuetes mezclados Avellanas Almendras Esos de Brasil hay allí Sí Ahí sí que hay Minut Tengo un buen Tistachas Este es más billos Se ve poquito Más pistachos Mira Campo Largo también tiene aquí Exportamos algo Campo Largo exporta algo Quinoa bio Arroz Pastas 20.000 Pero ya os digo No hay tanta variedad de legumbres Aquí legumbres no comen Es así Aceite de coco un montón Y que pasa aquí Como Como No se que es Como te tiras de pollo No Y aceite Aceite de oliva Aquí Marca normalmente es italiana Siempre vemos tema de embutidos y aceite Aquí los aderezos típicos Levadura típica Coco típico Y ninguna novedad Mucho más Las típicas con sal Las típicas sin sal Y bueno Y bueno De precio Teniendo en cuenta Que las coronas Más o menos 130 599 Significaría Sobre 2 euros No llega Carillas Encontramos pistachos Anacardos Y hemos encontrado este Sin azúcar añadido Con stevia 84% Pero vamos a ver cuánta stevia lleva Si conseguimos verlo En algún idioma entendible Inulina Dextrose Y oligofructosa 84% Este bioblugoso No te lo especificas Bueno Vamos a tomar Lo que hemos visto los frutos secos Y mirad Esta cantidad de zumos Aparte de las neveras Que había un montón de zumos Y muchos enfocados con vitaminas Que son multivitamínicos O sea Para niños Este multivitamin O sea Bueno Y también hace yema Rectifico 5,99 Son 0,89 6,5 Es un euro O sea 0,80 céntimos Están bajando Básicamente bien Las notillas Mermeladas Y aquí Todos los bollos típicos Y panes de por haber Que no he caminado con pan de gente Pero bueno Ya veis que hay como de España Los años Tampoco 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 Gracias por ver el video.